En este 2022 se cumplen 14 años de la creación El Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desenvolvimiento Una institución creada para la articulación Junto al sector privado y la sociedad civil Para enfrentar las causas y efectos del cambio climático del país Incrementando así la eficiencia de las sanciones nacionales Frente a los desafíos globales que amenazan a la República Dominicana Día tras día trabajamos con una visión transversal al gobierno Y la sociedad en su conjunto Con el más alto compromiso humano y profesional Para servir a nuestro país y los intereses de nuestra gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!